¿Qué tal a todos en YouTube? El día de hoy vamos a estar jugando Los Escapistas parte 2. No sé de qué se trata esto, nunca he jugado esto, pero este es uno de los muchos juegos que descargué para traer contenido nuevo. Así que vamos a ver qué es lo que... Vamos a ver, Space Park. Wey, ok. Ok, todo, porque no sé de qué rayos estamos hablando. Vamos a jugar. Bienvenido prisionero, Escapistas 2 es un juego de sandbox donde tu objetivo es escapar de la prisión. Hay muchas cosas diferentes que puedes hacer en el juego y muchas maneras diferentes de escapar de la prisión. Como escapes es cosa tuya. Escapistas 2, tiene un control, un nuevo control, un esquema de control. El precio 117 es un buen lugar para aprender los controles. Ok. A ver. Vamos a jugar, vamos a ver. Uy, vamos. Apuesto que quieres oír como yo, el increíble, me escapé. Sí, quiero. Por favor, ponte mis zapatos por un minuto. Te voy a enseñar cómo lo hice. Así que esto es lo que pasó. A ver. Ok, lights out. Así que me levanté una mañana y me enseñé. Me dije a mí mismo, esto es suficiente, quería salir. No sé, déjame abrir el desk. ¿Cómo tú usas esto? Espérate, give me a second. ¿Cómo es esto? Help, move left, move right, use. Ah, ok, ok, ok. Otra, 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 otra. Resume. Entonces, yo abrí esto. ¿Pero por qué no me deja abrirlo? Ah, espérate, ¿cuáles son las? Pick up, open, es ahí, ok. Ok, 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 y. Ok, tengo un jabón, una media. Ok. 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 Ok, 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 ok. Let's get on with this. Ok. Quiero que sea cristiana. Let's go. A ver en las cuentas. Vamos a hacer una búsqueda de las celdas, ok. Chuck y Pip. Por aquí hay que hacer. Rest in fear. Ok, Chuck. Uy. That is the shock. Ok. Eso. Ya. Me llega, me lambia el shock. Ok. Entonces, ¿qué puedo hacer? Abre. ¿Puedo ir a la E y no hace nada? Ah, ok. Muy bien. Ok, me llega acá a posar. Ok. 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 No sé qué es lo que voy a hacer, Harry. ¿Qué me reacciones? Ok. 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 ah porque entonces ahora como vamos dale hermanito dale a esa cuestión Ok Tienes que dormir Ay, vamos, amiguito Ok Dale, esa cuestión Todavía tengo que descansar Está muy bajito tu nivel de energía, manito Vamos, dale Duerme Quedan en la policía Están cayendo atrás Vean cuando se va Siéntate Come ¿Y ese Darth Vader que hay ahí en este lado? ¿Qué es eso? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a entrar en la bailita Entonces vamos a darle Excelente Abrimos esta cuestión No me gusta eso Que yo le estoy dando la E Y dura dos ratos Para correr la cuartiana No te damos No te damos No te damos Ahí, eso Ahora Ok Interesante No, 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 no Es interesante Usa space Pero como voy a Vale, vale, vale Ok, ok Uy, nada Vale, entra, entra Dale, no No, 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 no No, 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 no Vamos, amiguito, corre Que nos van a buscar No, 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 no Ok 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 Tiene que seguir, tiene que seguir. Y así fue como un amiguito se saldió, no falla, pero nada, vamos a ir hasta aquí este pedacito. Si le gusta, lo continuamos, pero por el momento, bueno, vamos a ir aquí. Muchas gracias por ver este video, no olviden de darle like, suscribirse, y si esto es algo de contenido que le interesa, oh vaya, ha llegado un poquito. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao.